GARTEN OF BAN BAN Lo que en español significa Jardín de BAN BAN Se supone que estamos en este momento En un kindergarten Por eso se llama Garten Bueno, no se pronunciarlo Básicamente es como el jardín de niños de BAN BAN Ahora, ¿Quién carajo es BAN BAN? ¿Es este? No, no creo Al menos ese no me daba terror de chiquito Precisamente de BAN BAN me vistieron en mi fiesta de un año Es más, vean esta foto Ese soy yo vestido de BAN BAN Cuando tenía un año Deja un me gusta Si te gustó mi foto de bebé La verdad que yo era un bebé bastante bonito Sí, no sé qué me pasó Suscríbete al canal para más videos de terror Porque así es Hoy es viernes de terror en... ¿Lunes? No sé qué día es hoy Y ahora sí vamos a empezar con este video Ya estamos por aquí en el juego Y dice Load Game Se me hace raro porque ni siquiera lo he jugado Simplemente me sale la opción así y ya está Pero no, evidentemente le vamos a dar el nuevo juego Y vamos para allá Uf, pues vayan por sus palomitas Porque eso se va a poner épico Se ve una oficina o algo así Y dice Para un padre buscar a su hijo perdido Bueno, el tiempo es un asunto delicado ¿No? Eh, dale click al reloj para avanzar en el tiempo Supongo que se habrá perdido un niño Y su papá o su mamá No especifica Pues básicamente están buscando el niño En este jardín de niños ¿No? ¿Quién lo diría? Bueno, también buscar un niño Pues es complicado ¿No? Hay un montón ¿Cómo lo encuentras? ¿Sí o no? Y básicamente avanzamos en el tiempo Creo que se movió la silla Eh, ahora hay tablas aquí No sé Uy, no sé si estaban antes Díganmelo en los comentarios Porque literalmente no me fijé Ok, ya no están las tablas Y se abrió la puerta Aparte no sé si apareció esto también Y ahora se puede ver un dibujo de este tipo Ok, creo que todo está igual La silla no sé si se movió Y aparte hay como una especie de rastro de sangre por aquí O sea, ¿qué carajo? Horrible, horrible Se apagaron las luces Por favor que no me salga un screamer Ok, perfecto Como si nada Hmm, interesante Ahora sí Ya estamos en el juego Está raro esto Dice que nos movamos con esto Pues muy bien Presiona E para interactuar con los objetos Y si no quiero Tiene muy alta este juego La sensibilidad del mouse Y bueno Se me hace como demasiado rápido ¿No? Pero bueno No se puede cambiar Ya lo vi en los controles A nadie le interesa Cállate Es mi video Yo hago lo que yo quiero Se supone que Sí, efectivamente Es el jardín de niños de Van Van Y dice Cafe A cafeína No Cafetería Estoy mal de la cabeza A ver Mira, aquí hay una Básicamente una tarjeta ¿Y con qué la agarramos? Con la E Perfecto Y bueno Básicamente aquí hay un montón de cosas Hay un botón rojo Luego aquí dice botas Aquí están los personajes Aquí están los personajes Está este tipo de color verde Está esta tipa de color blanco Que es igual O seguramente es como la novia de este No sé Son idénticos O quizá la hermana Y los estoy confundiendo Quizá son de Monterrey Y son los dos al mismo tiempo ¿Quién lo diría? Que los de Monterrey Algún día se besarían Y básicamente también tenemos a un pollo rosa Luego a un monstruo chiquito de color morado Y a un especie de pulpo naranja Estos son los personajes Son seis en total Y aquí hay como un cuarto de herramientas Hay globos por aquí Una puerta que se puede abrir Esta es la sala de creatividad Supongo que la de adentro ¿No? Esta es como la recepción Porque aquí No sé si nosotros seremos Los que trabajamos aquí Supongo que sí Eso tiene más sentido Entonces Bueno Aquí dice Jumbo Josh Come tus vegetales y frutas Para mantenerme fuerte Como yo Bueno yo Yo no lo tengo tan fuerte Está todo escurrido Todo wey Por aquí tenemos también Ah si esto ya lo había leído Aquí está la cafetería Y dice Este pulpo de color naranja Tener muchos brazos Me permite Ayudar a mucha más gente Pues ¿Quién eres? Mr. Beast Cállese Cállese ya por favor Por aquí tenemos máquinas expendedoras Y listo Es todo lo que hay Entonces Acabamos de tomar una tarjeta De color azul Y voy a ponerla por acá Se supone Ahí está Perfecto Y se tiene que abrir Ah esta puerta Es que como no se abría Ok Perfecto Pues aquí hay como una especie de drone Así que Ahí está Ya lo tomamos El control remoto Y aquí hay como una especie de carta Dice El control remoto requiere dos baterías Pues muy bien Vamos a ver que dice por aquí Querida mamá Estoy escondido en una habitación Pero tengo que pelear con un monstruo Ok Es la única oportunidad de hacer que a Claire le guste O sea Este chico de aquí Básicamente quiere conquistar a Claire Y tiene ojos de corazón Básicamente Pero para eso tiene que pelear contra el pollo asesino devorador de almas Y tiene un cuchillo por ahí Esta es básicamente la peor guardería que he visto en mi vida No sé si es guardería o jardín de niños No sé si es lo mismo la verdad Según yo no Son dos cosas diferentes Entonces Bueno Ya estamos por aquí ¿Y qué tenemos que hacer o qué? No tengo idea Ah necesito dos baterías Si no me equivoco ¿Verdad? Entonces Tengo que buscar dos baterías por aquí ¿Cómo serán las baterías? No tengo idea Ah ¿Qué carajo? Ey No sabía que se movía así tan raro Ok lo acabo de tirar No hay nada por aquí Está súper oscuro Wow Bueno supongo que en el video lo verán bien Pero yo lo estoy viendo súper Ah mira por aquí hay una batería Esta no estaba ¿Verdad? Y por acá hay otra Perfecto Pues muy bien Así que vamos a ir directamente a por el dron ¿O qué carajo? No pues él está viniendo a mí Se me adelantó Pues tenemos el dron Ahora qué carajo voy a hacer con mi vida Dice ahora que con el clic izquierdo del mouse Eh Úsalo Ok bueno Lo uso ¿Y qué tengo que hacer? Y con el clic derecho Vas a teletransportar el juguete a la habitación más cercana O sea que si me pongo por aquí Básicamente lo debería de teletransportar ¿No? Eh Pero no se puede usar Ok Está raro Por ejemplo si me voy aquí Si lo puedo teletransportar ¿O qué? No No se puede Ok entonces ¿Por qué me dices que se puede si no se puede? A ver Básicamente aquí hay un botón Ese está raro Y aquí hay otro botón Eh Si hago esto Ok Se mueve el El dron Pues perfecto Y le acabo de dar a ese tipo en la panza Pues muy bien Básicamente voy a ver O sea Si puedo darle a este botón Está raro Que no puedo darle literalmente O sea Podría alcanzarlo perfectamente A ver Ok Si hacemos esto El dron va hacia donde nosotros le decimos que vaya Y se pega un golpe Entonces voy a darle ahí A ver qué pasa Yo creo que así se juega ¿No? Supongo por favor Ahí está Muy bien Y ahora vamos a darle a este Perfecto Porque no se abrió esta puerta Estuvo raro Entonces el dron ya está yendo Y se acaba de chocar ¿Qué pasó? Ah se chocó contra la luz Ahora vamos a hacer eso Y le damos de nuevo ¿Por qué no me deja? Ahí está Ahí está Ahora se está yendo 3, 2, 1 y No ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? En 3, 2, 1 y ¿Por qué no me deja? Qué raro Ahora sí ya debería de ir Ahí está Muy bien Y se está abriendo ¿Qué carajo? ¿Por qué está eso ahí? Es el pollo asesino Devorador de almas Voy por ti wey Ya tú asústame de ver Tú asústate de mí Ahí está Ahí está ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás? Ah no Mejor me salgo Mejor me salgo Mejor me salgo Está muy muy oscuro ahí eh Creí que me iba a salir algún screamer Entonces dije ya Si me vas a asustar Hazlo de una vez A ver Ah mira por aquí Como una especie de vidrio A ver Me voy a meter de espaldas A ver qué pasa Ah qué onda No pasó nada Ah sí sí Ah no bueno Ya me voy Ya me voy Ya me voy Qué miedo Qué miedo Es que si no lo veo No me asusto Mira aquí dice Banbalena 6 Ah no así se Dice Se llama banbalena ¿no? Pero básicamente lo leí mal Dice Banbalena dice La bondad es gratis Así que Espársela por todos lados No me digas qué hacer No me digas qué hacer Eh Y aquí dice El final es aquí El juguete no puede ser comandado directamente a materiales que se rompen Como el hielo amarillo Como el cristal amarillo Este es un cristal amarillo Yo creo que no se puede romper Bueno supongo que aquí es para los que se portaban mal Uy eso está raro ¿no? Eso está raro Muy muy raro Ah miren Este es banban Perfecto Y dice Que compartir es No sé qué es Karen Es como importante ¿no? O sea algo así Y luego dice Tu páncreas es mío Bueno está bastante raro Ah mira Oh qué onda La patié ¿no? Entonces qué se supone que debo de hacer Aquí no hay nada No tengo la tarjeta Y de acá tengo la azul ¿no? Sí efectivamente Ah mira 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 Se prendió esto Ok Acabo de descubrir otra zona Ahí está el tipo ese Ay no Y yo me metí de espalda sin saberlo Eh Voy a meterme por aquí Ah mira Aquí me deja agarrar esto Que es como una especie de huevo Ok Perfecto No sé qué tenga que hacer con este huevo La verdad Y pues vamos a venir por aquí Pues tengo un huevo De que Ah mira Por aquí hay otro Ok dice Perfecto No sé qué dice La verdad No lo puedo saber Y por aquí está el tipo ¿no? ¿Qué pasa si me acerco? Lo puedo Puedo interactuar con él en realidad Huh Ok voy a interactuar Ah le acabo de dar algo Y le di otra cosa Y ya no le puedo dar más Ah mira 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 Le di dos huevos Los que me encontré justamente Ok Entonces dice aquí La misión de Opila Opila está increíblemente hambrienta Encuentra seis huevos Y reclama tu Para que consigas tu recompensa Entonces Debo de encontrar Ah mira por aquí hay otro huevo Debo de encontrar Seis en total Llevo tres en este momento Por aquí hay otro Perfecto Ok tengo cuatro en este momento A ver me dejas agarrarlo Perfecto Y por aquí hay otro Muy bien Oye muy fácil Ah no me falta otro ¿verdad? Ahí está Me falta otro Por aquí podemos pasar No creo ¿no? Una herramienta destructiva Es necesaria para remover Las maderas estas Ok perfecto Pero ¿dónde está el otro huevo? No tengo ni idea A ver puedo teletransportar al tipo Ah mira al dron lo acabo de teletransportar Y voy a darle en ese botón rojo De una vez Ahí está Perfecto Y a ver que es lo que pasa Ah no No le voy a dar al botón Se va a quedar por aquí Pero ahora le hacemos esto Y se supone que debe de darle al botón Ok perfecto Pues ya le dio al botón ¿Y qué pasó? Ah mira 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 Salió un huevo por aquí Increíble Ok tenemos ya los seis huevos Ahora Y más los dos míos Tenemos ocho Ahora si te vas a llevar Hasta postre ¿Cómo no? Hasta para llevar Te voy a dar No sé que estoy diciendo Pero me falta otro Y listo Listo Le hemos dado todos los huevos Y dame mi recompensa Hija de tu madre O sea no te puedes quedar así Mira 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 Le está saliendo algo por la boca Ok Reclama el premio De su boca Pues muy bien Ah y me acaba de dar Una tarjeta amarilla Allá hay otra cosa Perfecto Muy bien Tenemos ya La tarjeta amarilla Pues muy bien Y supongo que es para abrir esto ¿Verdad? Muy bien Ah espérate ¿Dónde está mi dron? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo Si hago esto ¿No puedo destruir? Ah si puedo O sea no Se supone que no puedo Pero le acabo de dar por detrás Ah se puede destruir Ah increíble Ah mira se abrió la puerta Se abrió la puerta Perfecto Y tenemos un martillo Ah no 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 es con este Y tenemos que es una nota Distracción Se escuchó algo Se escuchó algo Se escuchó algo ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Ah se apagó la luz Ok me dio miedo la verdad Se supone que ya tenemos La tarjeta De color naranja Así que bueno Voy a destruir esto Con el martillo que tengo Y mira ahí está Aquí ya tengo esto No sé para qué sirva Está raro Qué miedo Presiona espacio para saltar Pues muy bien Perfecto Muchas gracias Esto me va a perseguir En cualquier momento ¿Verdad? Ah mira Hay algo por aquí Que es como una especie De sillón Me subo aquí Perfecto Y le doy ahí ¿No? Ok sí 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 Perfecto Perfecto Ah espérate Por ahí hay sangre Hay patas ¿Ya vieron? Sí 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 Perfecto Viene desde abajo Nos va a seguir En cualquier momento Allá está yendo otro sillón Hijo de fruta Se va a subir ahí ¿Verdad? Ay sé que se va a meter En cualquier momento Pero bueno Mira aquí hay algo Aquí hay como una especie De nota Dice Eh quiero jugar En el hoyo Ok Eh el pájaro Pero el pájaro No me deja Ok Todos están En una fiesta Sin Sin mí La señorita Mason Me vio Pero Fue Ok O sea se dio Ah supongo que esta es una carta Del niño perdido Literalmente lo dejaron solo Y este hijo de fruta Del pollo asesino Se lo comió Lo vio solo Y no sé que le hizo A ver Quitamos esto Ay si me da miedo esto Si me da miedo Y aquí dice ¿Cuál era mi color? Ok perfecto Muy bien Este pues era rojo Este era blanco Este era verde Este era rosa El pollo asesino este loco Este no sé de qué color era Pero este era ¿De qué color? Creo que era De color naranja Entonces bueno Este es el rojo Entonces Ah mira Amarillo Rosa Azul Verde Naranja Blanco Y rojo Ok Ah no lo tenía que mover Perfecto Ahí está Y se abrió esta puerta Perfecto Pues ya tengo la puerta Ah No 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi dron? Mi dron Mira aquí hay un botón Ese hijo de fruta está viniendo Aquí hay un botón Pero está en gris Ay güey Está por allá Ah se va a salir por ahí A ver a ver a ver Ponte atento Está en rojo Le tengo que dar este botón ¿No? Ahí está Pero no se ha puesto en rojo Ay 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 Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está por ahí Está por ahí Se paro Se paro ¿Qué carajo? Ay 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 está viniendo Puto de venir ¿Qué carajo? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Ay 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 Está viniendo Ah mira la parada de emergencia Me voy a caer Me voy a caer Ahí está Lo paro Lo paro ¿Cómo se para? ¿Qué carajo? Si le di al paro de emergencia Me asusté muchísimo Pero no me dejaba, no me dejaba ¿Cómo era? Ah, o le tenía... Ah, ya entendí Qué gilipollos Ya estoy de vuelta por aquí y se supone Que ahora sí le voy a dar al dron Para que vaya yendo de una vez, perfecto Y se está bajando ese hijo de fruta Ah, le di justo a tiempo, perfecto, ahora sí, vámonos Ah, me caí, no, qué gilipollos Saltamos, perfecto, y ahora sí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos por acá ¿Por qué no sale esto? ¿Por qué no sale esto? Ahí está, sí, ya estoy sprinteando Ya estoy sprinteando y listo, ahí está ¡Ay, no! Se cayó, ¿vieron? ¿Vieron? Le di en el pico tal cual Ok, ay, se escuchó El golpe en el fondo Qué miedo con este juego, quiero decir que no me da Tanto miedo como Poppy Playtime No tengo esto, pero tengo el naranja, perfecto Ahora necesitamos, después de esto Conseguir la tarjeta morada Por aquí hay una silla, ah, mira Por aquí hay algo, no sé qué sea Ahí hay un botón rojo, pues muy bien Luego aquí hay otra cosa Que no sé ni siquiera de qué color es Porque no está iluminado Ahí está, traigo al dron Y le doy a justamente ese botón Ya debería de pasar ¡No! ¿Qué carajo? ¿Vieron cómo se hizo? Y el suelo se está cayendo Pero la verdad me impresionó más Que la silla se puso a dar vueltas como loca Ah, no me deja pasar Supongo que se va a cambiar el suelo o algo así, ¿no? Eh, bueno, pues ya está Aquí está esto Y supongo que se va a abrir para meternos Ahí está la tarjeta de color naranja Y tengo que saltar por allá Ahora sí ya me deja Y listo Muy bien Vamos a darle Esta es la única manera, supongo, que de escapar Pero, bueno, yo intentaría ir por la puerta principal Más que irte a un sótano maldito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede...? ¿Estás escuchando algo raro? ¿Dónde? 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 Bueno, no puedo hacer nada, de hecho Ok, 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 ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una mano aquí! ¡Una mano aquí! ¡Lol! ¡Lol! ¡Vean esto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vean! 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 ¡Vean la cara! ¡No puedo hacer nada! ¡Y tiene sangre por ahí! Ok, ¿acabo de tirar eso? No sé si se cayó conmigo o si yo también Digo, es lo mismo lo que acabo de decir Si se cayó él o si me tiró a él conmigo O si solamente me tiró a mí, no tengo ni idea De lo que acaba de pasar Y en este momento, amigos, gracias por jugar Y supongo que saldrá el capítulo número 2 Y hemos terminado el primero Así que... ¡Oye! ¡Muy bien! Básicamente, este fue el juego De Garden of Ban Ban Pronto saldrá el capítulo número 2 Y básicamente Si apoyan mucho este video Pues yo lo voy a subir Aquí les dejaré una lista de reproducción Para que puedan ir a ver Todos los videos del viernes de terror En martes o en cualquier día Que lo hayan subido en la semana ¡Y listo! Espero que les haya gustado Síguenme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Bitches!